Amables radio oyentes y televidentes, audientes también, radio escuchas, un saludo en este día 18 de febrero en que la iglesia recuerda diversos santos, muchísimos, son dos de los que el calendario registra, pero los más sobresalientes, tenemos cuatro al menos que sobresalen, uno es San Eladio, obispo en España en el año 630, en el periodo, si se quiere, cuando se estaba ya consolidando la unidad española, la unidad de España como un país cristiano y frente a los maometanos, al islamismo que estaba también invadiendo y que después tomaron posesión hasta 1492 en que los reyes católicos quitaron, sacaron a todos los islámicos o moros de la última batalla en Granada, cuando perdieron Granada, 1492, justamente el año que después Dios le da pues a España el descubrimiento de América y ya pues cambia la situación mejor a nivel español. San Eladio es uno de estos grandes personajes que contribuyeron a la iglesia en el aspecto cultural porque escribieron muchos libros, pero sobre todo también otro aspecto era el aspecto espiritual, o sea religioso para la unidad cristiana. Hay muchos otros personajes aquí junto con este santo que son los que logran la unidad española, sobre todo como el calendario nos ponen los santos Braulo, Tajón, Zaragoza y de Alfonso y Julián de Toledo, Martín de Dumio, Juan de Viclara, etcétera, unos nombres que no los conocemos, pero en la historia de España resalta mucho sus nombres. Los recordamos San Eladio. Este otro de los santos es también San Francisco de Regis, ¿no? Un mártir de la misión, de la congregación de la misión de los francesa en 1820. Es mártir en Ouzhanfu, en China. Siempre ha habido el aspecto de ir allá a enseñar la fe cristiana, pero ha habido siempre una resistencia en la China. Hasta ahora incluso hay una marginación a la fe cristiana. También otro santo, la Beata Fertrudis, en este día, se conmemora a la Virgen Fundadora de la Congregación de Adoradoras del Santísimo Sacramento. Esto está en Italia. Son santas que realmente han fundado congregaciones y existen congregaciones con sus bases en muchos lugares del mundo y sobre todo en América Latina, en muchos países también tienen filiales. Son hermosas congregaciones dedicadas a diversas obras, por ejemplo, la educación de los niños, educación salvaguarda de la mujer, también la vida religiosa, también las personas adultas, etc. Toda una serie de iniciativas que estos santos han ido desarrollando. El santo que hoy quiero resaltar es el Beato Frangélico, más que Beato, lo hemos conocido siempre Frangélico. Hasta en 1992 que el Papa Juan Pablo II lo elevó a la sede de los altares. 1982 Papa Juan Pablo II Lo particular de este gran santo Dice Fran Gélico Es uno de los grandes precursores Del renacimiento florentino De Florencia, ¿no? En Italia Sus frescos y pinturas Mostraban colores vívidos Retratos asombrosamente fieles En un ingenioso uso de la perspectiva Y fondos realistas Pero aún teniendo en cuenta Su magnífica belleza y técnica virtuosa El principal fin del artista No era el impacto estético Sino el impacto religioso En esto hemos de ver que Los santos y nosotros Como religiosos Más un frangélico, un piadoso Fraile dominico Lo importante es difundir Enseñar la fe Recordemos que a nivel de la evangelización En América Hemos usado estos elementos La pintura Por ejemplo, en el Perú Hemos desarrollado muchísimo La pintura Tenemos pues los Diego Quispetito ¿No? Como el personaje representativo En el Perú En el Ecuador la escultura También Un poco más La forma de presentar más Imágenes más imponentes Etcétera En Bolivia El arte de la danza Para que la danza Sea manifestación religiosa En Chile Se ha desarrollado mucho ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Gracias!